Atención, esta es la novena competencia de la tarde, el momento del triunfo ha llegado, es el momento de la partida Llegó el momento de visitar Curacao, la isla del placer Largaron los participantes, la salida muy mala para el caballo Cotsen Este hace extraños y queda prácticamente eliminado Gran Amici con Venezuela, no quiere perder tiempo y va a buscar la punta Ahora Fiador le plantea lucha por fuera, se bate a duelo, Fiador con Gran Amici Tercero sale montado el 10 Gran Corsario y en el cuarto avanza por dentro Playhorse En el quinto ponga y ponga Jaramillo al caballo Mr. Karim, bien Mr. Karim Luego está corriendo por fuera el caballo número 3 Akbar, seguido está corriendo por dentro King Forest Luego avanza por la parte interior también el caballo Pequeña Roca Detrás de este se mueve el 7 incomprensible con Don Marcial quedando Cotsen Recuperando terreno a unos 11 cuerpos, 12 ahora de la punta 23-4 y con Venezuela Gran Amici mantiene medio cuerpo de ventaja cuando gira en la última curva Del caballo Fiador que lo busca, le plantea lucha, lo empareja Gran Amici Mientras que al tercero mejora mucho Mr. Karim, en el cuarto viene por dentro Playhorse en la curva de la Panamericana Fiador por fuera tiende a dominar a Gran Amici Cuando entran a la recta decisiva, arria y pega Venezuela Vuelve Gran Amici por el lado interior de la pista, se despide Gran Amici Cuando surge Mr. Karim por el lado exterior de la pista, arriando, pegando el Yoki Astro a Venezuela Surge por fuera Mr. Karim, pero lo que pasa, que es lo que pasa Freitas Pulido Que es el regalo de la bomba